El video laringoscopio digital de Respifix está diseñado con el objetivo de ofrecer al profesional de la salud un excelente manejo y visibilidad. Cuenta con una pantalla de 3 pulgadas HD que brinda una imagen clara y de alta calidad gracias a sus 420 mil pixeles de cristal de alta resolución, ofreciendo una imagen amplia y estable. La pantalla tiene un ángulo de inclinación de 90 grados, lo que ofrece una mejor observación durante su uso. Su cámara frontal cuenta con sistemas de iluminación de alto efecto, lo que permite una excelente visualización. Puede tomar fotografías intraoperatorias y almacenarlas en su memoria fotográfica de alta gama. Tiene una función de desenganche automática, batería de 5 voltios con durabilidad de hasta 2 horas y media en uso continuo. El video laringoscopio viene en un estuche rígido para almacenaje y transporte fácil y seguro. ¡Suscríbete al canal!